Se ve así de bien fritas a medalla que me dicen que está, verá Bien chévere para que baje las calores Están bastante fuertecitas Oh, sí Mania Promotion que está por ahí gozando también No lo veo, no lo veo por ahí Está por ahí Bueno, seguimos gozando Y nos vamos con esto que dice ¡Gracias! 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 Las horas, porque tienes todo lo que me Dígtes en tu casa para la casa de tu persona ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!